El saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente, para hacer llegar un afectuoso saludo a cada una de las dirigentes y dirigentes sociales de nuestra comuna, que celebran su día el 7 de agosto. Que sea pleno ese día de satisfacción por todas las obras que han realizado, por todas las tareas que se han encomendado con su comunidad. Son un apoyo fundamental para el desarrollo de San Vicente, de todos los sectores. Así que un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. San Vicente de Tahuatahua. Más calidad de vida.